en todo el país y se los ha convocado aquí a la Escuela de Jesús María donde han transitado los años incursando para ser hoy suboficiales así que es un digno reconocimiento para el personal de suboficiales hacer este acto y brindarle el reconocimiento que ellos merecen ¿Cómo es la trayectoria de estos suboficiales? Bueno, ellos se incorporan en principio como gendarmes transitan algunos años como gendarmes y luego son convocados aquí a la escuela donde hicieron oportunamente estas promociones los cursos de capacitación que les permitieron acceder a la jerarquía de suboficiales y hoy ascienden a la jerarquía del suboficial mayor que es la máxima jerarquía así que realmente muy contentos ellos y muy contentos nosotros porque significa que han logrado superar todas las vallas y llegar a...